Me hago las uñas y tú te quejas, ¿de qué te quejas ese estilo? No sé, el tuyo es el mío, verde esmeralda me las pinto, la paz calma un ratito, están de moda, no lo sé, eso no importa, uñas largas agiladas, de las limo uñas, verde esmeralda, ¡qué tranquilidad! En el salón un ratito, verde esmeralda me las pinto, la paz calma un ratito, Me hago las uñas y tú te quejas, ¿de qué te quejas ese estilo? Es el mío, no el tuyo, verde esmeralda me las pinto, la paz calma un ratito, verde esmeralda me las pinto, la paz calma un ratito, verde esmeralda me las pinto, la paz calma un ratito, uñas verdes de tranquilidad, el color verde esmeralda, verde esmeralda, verde esmeralda, me las pinto, las uñas de color verde, la paz calma un ratito,